Música La habilidad es la de este hombre No puede ser ¡Illa! Está golpeando ¿Qué fuerza? Golpea los guantes ¡Once de la noche! ¿Quién será el arriesgado que se suba a pelear con este hombre hombre? ¡Qué locura! ¡Muchas! y el tipo está confiado que dice pégame primero, te voy a dar la vela brother tira tu primer puñete aquí estoy yo los detectamos para los que sepan este manca del army es gringo le miró el protector De los puntos de vista la uniró Metale tu sacapulmón Tres caídas Es una rabadillete, pelado En su vida ni cuando fue Allí al Golfo Pérsico Además le habian pegado por todos lados Es un Gia Joe de pacotillas, mira ¡Ay! 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 ¡Ay!